¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Boxear. Bienvenidos a todos los que forman parte de esta gran comunidad de más de un millón de seguidores en Facebook, YouTube e Instagram. Muchas gracias. De corazón se los agradezco. Esto es Mexican Style Boxing. Boxear. En el video pasado les decía que en el boxeo empiezas aprendiendo a pararte para pelear y luego a balancear tu cuerpo adelante y atrás para darle ritmo, distancia y velocidad a tu estilo de boxeo. Ese movimiento es clave para lo que vendrá más adelante en tu manera de boxear. Es muy importante porque va a hacer que no te quedes parado y te puedas mover suelto para hacer fintas, para esquivar golpes. Ya saben, otro de los principios básicos de este deporte es que no debes quedarte como blanco fácil. Debes moverte todo el tiempo para que ese ritmo te permita tener mayor reacción, no solo defensiva sino también cuando lanzas golpes. Es por eso que cuando empiezas a boxear, además de dar los pasos adelante, atrás o alrededor, es muy importante que metas a tu boxeo los movimientos cortos y rápidos entre paso y paso. No importa que solo estés entrenando boxeo solo por deporte, por hacer ejercicio. Algunas cosas no se pueden omitir del cómo se hace en el boxeo de competencia o en el boxeo de alto rendimiento, como quieran llamarle, porque las técnicas se crean por situaciones que suceden en una pelea, por ejemplo. No nada más tú pegas, sino que tu oponente también está pensando en cómo hacerte daño. Y entonces tienes que aprender a hacer cosas como regresar tu mano a la guardia luego de pegar o balancear tu cuerpo para que tengas chance de tener un boxeo difícil y sin un patrón específico en cuanto a tus movimientos. Y siempre teniendo el control de la distancia. Esto ayuda a que tu oponente no sepa descifrar tus movimientos y que en caso de que te lance un golpe, te lo puedas quitar, bloquear o que te haga el menor daño posible. Y eso es el comienzo de pegar y que no te peguen. Ahora sí, pasemos al cross. Este golpe lo vas a lanzar con la mano que pegas más fuerte y la ejecución termina hasta que regresas la mano a la posición de guardia. Es importante la posición de los pies para que cuando lances la derecha puedas girar la cintura y pivotear y no perder el balance. Si tus pies están sobre la misma línea recta, debes adelantar un poco el pie de atrás, pero sin dejar de estar de lado. Esto ya te permitirá mejorar mucho la mecánica del golpe y poder recargar el peso en la pierna de adelante sin perder el equilibrio. En otro tipo de ejecución vas a poder acortar la distancia con el paso adelante. Pero también debes asegurar una posición defensiva después de lanzarlo y para eso el paso adelante tiene que ir a su vez hacia afuera. El paso adelante, además de que te permite recortar la distancia, también es para recargar el peso del golpe y sacarle mayor potencia. Puede ser casi imperceptible, muy corto lo suficiente para encarrerarte o darte el impulso que necesitas para sacar la mayor potencia, al mismo tiempo que lo hace rápido para que llegue a su destino. Uno de los errores más comunes que cometemos al empezar a boxear es que inclinamos el cuerpo hacia adelante para recortar la distancia y eso nos deja mal parados y perdemos tiempo para regresar a la guardia. Es un error técnico muy común al iniciar en el boxeo, así que hay que corregirlo. Tienes que dar primero el paso adelante para cortar la distancia en lugar de aventarte y luego ya poder lanzar el golpe. Creo que este es el tip más importante. Al igual que el jab, para que sea una buena ejecución, debes apuntar la barbilla al pecho y cuando lo lanzas, asegurarte que sí lo estás haciendo así, porque es un punto que debes cubrirte todo el tiempo. Muchos lo usan como contragolpe al jab principalmente y suele ser muy efectivo si sabes leer bien los movimientos de tu oponente. Sobre todo anticipar el último movimiento y justo meterlo cuando el golpe de tu oponente va regresando. El golpe recto de derecha tiene dos maneras de ejecutarlo. Uno, conectarlo desde la distancia en la que te encuentras, lanzando el golpe hasta donde te lo permita el giro de la cintura, bien plantado al piso. Digamos que es un golpe recto a corta distancia. Y una segunda ejecución, que es cuando dejas ir el peso en el golpe. Ojo, no avientas el cuerpo hacia adelante, eso es diferente. Sino más bien es un resorteo que te permite clavar el golpe con más potencia. Puede ser dando el paso adelante o no. Ahora, el cross junto con el jab se le conoce como el 1-2. Y es la combinación más usada en este deporte. En el 1-2, lo primero que debes corregir es regresar la mano izquierda a la guardia. La mano no la tienes que dejar abajo, debes regresarla para cubrirte la cara y que la tengas bien pegada al cuerpo cuando lanzas la derecha. Otra manera que puedes entrenar y que es efectiva es saltar la posición. Aquí das un paso adelante, pero vas a cortar la distancia todavía más con otro salto que te pone en posición y distancia para poder conectar esa combinación o el golpe recto solo, ya sea al cuerpo o a la cara. Esto es Boxear, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Por favor, suscríbanse. Cada semana o antes, un video nuevo en este canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!